Hola mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Pues hoy vamos a hacer un video que está en las redes sociales. Bueno, yo la primera que vi fue a Niki Tutorials, que ella hizo un video de un look para los que no festejan San Valentín. Sería los... es un anti San Valentín's Day. Pues dije, vamos a hacerlo porque, verdad, hay muchos que no festejan, que no les gusta, que simplemente no les llama la atención, o porque están pues con la amargurita, no sé, de repente, no, uno nunca sabe. Bueno, vamos a empezar con un color, pues un color cafecito mate. Vamos a tomar este, este cafecito mate de aquí. Es que se ve el brilli, brilli de la luz de aquí, este color. Vamos a tomar ese colorcito y lo vamos a poner en todo el párpado móvil. No, no. En el fijo. Lo difuminamos bien. Bien difuminado. Ay, chiqui. Y ahora vamos a tomar un color más oscurito. Voy a tomar este de aquí y ponemos en las esquinas. Mmm... Amón. Gracias por ver el video 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 Y... Es que el brillo... Love you...